¿Qué es lo que se ha hecho en el país? Y lo que tenemos que hacer de una buena vez por todos es decir la verdad, ponernos a trabajar para sacar adelante todo esto que se saca con esfuerzo. Ninguna solución va a venir mágicamente ni de afuera si no buscamos nosotros mismos la solución. Y eso es sacrificio, es más esfuerzo, pero fundamentalmente valores, valores que están en los corazones de los que estamos acá. Y queremos que a nuestros vecinos les vaya un poco mejor cada día. Y las construcciones colectivas, las construcciones individuales sirven para una minoría que vive muy bien, y vive y vivirá muy bien, pero justamente se trata de esto. Los que tenemos responsabilidades nos ponen por un tiempo para hacer determinadas tareas, solidarizarnos con estas instituciones. Un aplauso y mi corazón con todos ustedes para que sigamos trabajando por un Jujuy que tenga cada vez más posibilidades de ser solidario, de ser igualitario, de trabajar por los que menos tienen, como siempre lo decimos en cada rincón, en cada barrio, en cada sector de la ciudad. ¡Gracias!